Ahora que me he quedado solo, que me queda poco de ti Solamente la culpa y un futuro que yo vendí Ahora que se ha acabado todo, casi antes de comentar Voy buscando algunas respuestas, pues no paro de preguntar ¿Quién precibe las próximas de amor? ¿Va a curarme de mí lo que soy? ¿Quién receta sonrisas por perder y dejar ir? ¡Lo único que yo amé! Y a pesar de que no estás, te llevo a cocinar mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi anime Y aunque nunca volverás, busco el trastero de mí Ese beso abandonado que nunca pedí Ahora que vivo en el olvido, ahora que vivo en el ayer Que mi corazón se ha partido en miles de trocitos de ti ¿Dónde está la sonrisa que olvidé? Solo queda la mueca que inventé ¿Quién derriba los muros que hace tiempo levanté? Para esconderme de mí Y a pesar de que no estás, te llevo a cocinar mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi anime Y aunque nunca volverás, busco el trastero de mí Ese beso abandonado que nunca pedí ¡Gracias! ¿Quién prescribe las póntimas de amor? Por jurarme de mí lo que soy Quiero hacer las sonrisas por perder y dejar ir Lo único que yo vi Y a pesar de que no estás Te he ido a cocinar a mi piel Tu recuerdo se está al lado en mi aviví Y aunque nunca volverás Busco el trastero de mí Ese beso abandonado que nunca te di Y a pesar de que no estás Te he ido a cocinar a mi piel Tu recuerdo se está al lado en mi aviví Y aunque nunca volverás Busco el trastero de mí Ese beso abandonado que nunca te di ¡Gracias! 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 ¡Gracias!